Está por cumplirse seis meses de que se realizó o se dio a conocer el hackeo de información de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del Grupo Guacamaya. Y en días recientes se ha incrementado el número de comentarios por parte del gobierno, en particular del presidente López Obrador, sobre este tema. Ayer pasen preguntas que le hicieron al presidente sobre el hecho de que un defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fue espiado por parte de la Sedena. El mandatario reiteró que su gobierno no hace espionaje, sino inteligencia, y se comprometió a dar a conocer un comunicado sobre el tema, cosa que ocurrió. Es muy escueto, le voy a leer lo que dice, los procedimientos antes mencionados, es decir, las labores de inteligencia, de acuerdo con el gobierno, o de espionaje, de acuerdo con algunos analistas, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, únicamente se realizan con el fin de coayuvar a la Procuración de Justicia. Sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas, y este último dato, pues refiriéndose a Raimundo Ramos, de quien hablábamos, y la justificación de haber intervenido sus comunicaciones, es que tuvo contacto con un narcotraficante. Vamos a hablar sobre este tema con Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y director de la empresa de consultoría GEA ISA. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Buenos días a ti y a tu audiencia. Bueno, preguntarte por dos cosas. Primero, por la afirmación de que no es espionaje, sino inteligencia lo que hace el gobierno, y también lo que mencionó el presidente de que esos documentos filtrados por Guacamaya que se han dado a conocer no son necesariamente reales, que pudieron haber sido inventados por este grupo que, hoy dijo el presidente, tiene nexos con organizaciones no gubernamentales de otros países. ¿Tu opinión? Pues mira, el hecho de que el presidente haya dicho que no era espionaje, sino inteligencia, no refuta la acusación original que se estaba haciendo desde la investigación que hicieron en Animal Político y Proceso y Carmen Aristegui sobre la ilegalidad del acto de haber intervenido el teléfono de este defensor de los derechos humanos. O sea, el espionaje es un instrumento que usan los estados para protegerse y para proteger la seguridad nacional, al estado o a la misma población. Y el tema es que ese espionaje puede ser legal o no legal y puede ser utilizado para inteligencia o puede no ser utilizado para inteligencia, sino para amedrentar al espiado. O sea, la inteligencia puede ser también ilegal en el sentido de que si el espionaje no fue legal, pues la inteligencia también es ilegal. O sea, espionaje es obtener información privada de los ciudadanos, lo cual está prohibido porque tenemos el derecho a la privacidad. Entonces, yo te puedo espiar a través de la intervención de tus teléfonos, de tu computadora, etcétera. Y eso, si no tengo yo una orden judicial de un juez en que yo como agencia del estado que tengo facultad para espiar, le digo al juez, mire, esta persona representa un riesgo para la seguridad nacional por tales y tales razones. Entonces, el juez valora las pruebas que le presenta la agencia del estado y dice, efectivamente, este señor puede ser un riesgo y entonces te da un permiso para espiarlo. Entonces, ese espionaje es legal y las actividades que se deriven del espionaje que tú hagas, pues serán inteligencia legal. Entonces, tú puedes, si no le pediste al juez esa autorización, aunque sea para prevenir un mal, es una actividad ilegal. Entonces, creo que la distinción que intentó hacer el presidente de espionaje e inteligencia no es la correcta. Aquí la pregunta es, ¿tuvo el ejército o no facultades legales? Es decir, autorización de un juez para espiar a Raimundo Ramos. Y esto, en ningún momento, ni la semana pasada, ni ahora con este comunicado, nos enseñan la autorización del juez para espiar. Entonces, pues queda el dato duro de que el ejército, sin facultades legales, está espiando a los ciudadanos. ¿Y los ciudadanos tenemos derecho a preguntar y a que nos digan si existió tal orden del juez? Sí, sí, por supuesto. O sea, cuando hay una acusación de este nivel ya, una exhibición clara de que fuiste espiado, pues un ciudadano puede presentar una denuncia, porque se trata de un delito. Entonces, es perfectamente normal que una vez que está dado el hecho, pues el ciudadano se defienda y pida que se investigue y la agencia que cometió el espionaje debería en su defensa poder decir, mira, aquí está la orden del juez. Ahora, otro asunto, más allá del caso personal, es como sociedad, ¿qué podemos hacer frente al hecho de los espionajes en general que hace el Estado mexicano? Y ahí, quien debería de estar supervisando a las agencias que tienen facultades legales para espiar, que realmente se apeguen a lo que dice la ley y que hagan espionaje siempre y cuando los jueces las autoricen. Me refiero concretamente, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías estatales que están autorizadas para hacer espionaje, deben de ser agencias supervisadas y controladas por el poder legislativo para que no cometan abuso, porque es un instrumento, el espionaje es un instrumento muy poderoso. O sea, tener información secreta de las personas nos vuelve muy vulnerables y el Estado aprovecha esa información para imponerse, para someter, para controlar. Y entonces, como es una actividad muy riesgosa, muy peligrosa, que fácilmente se presta a abusos, debiera haber un control y una supervisión mucho más estricta de las agencias que pueden realizar espionaje. Te quiero preguntar si la nueva comisión que se formó para supervisar las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tendría esa facultad de supervisar eventuales espionajes o actos de inteligencia, como les ha llamado el presidente. Le agradezco mucho a Guillermo Valdés que me haya esperado en la línea. Guillermo, ¿sería entonces la nueva comisión bicameral la que tendría que hacer esa labor de supervisión o alguna otra instancia de legislativo? Es la comisión bicameral, pero hasta donde yo tengo entendido no es nueva, porque no han reformado la Ley de Seguridad Nacional. Y esa comisión bicameral tiene muy pocas facultades para poder, por ejemplo, sancionar en caso de que descubra que está haciendo mal uso de las herramientas de espionaje. En realidad, desde que yo estuve en el CICEN, pugné porque la comisión bicameral actuara con mucho más seriedad y con mucho más profesionalismo para hacer la supervisión de las agencias de seguridad que hacen espionaje, porque la ley es muy laxa en ese sentido. Esa comisión bicameral, además, en realidad, en México, mira, de fondo, Pascal, hay muy poca cultura de seguridad nacional. No se han hecho debates sobre la importancia de este tema. El gobierno debiera hacer públicas, por ejemplo, las agendas nacionales de riesgos, cosa, por ejemplo, que en este gobierno nunca lo ha hecho. Es más, dudo que existan esas agencias, digo, esas agendas de riesgos, porque las agendas de riesgo son los asuntos en donde el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera, dicen, miren, estos son los riesgos, las amenazas que tiene el país. Y esto es lo que tenemos que investigar para prevenir que esos riesgos se vuelvan reales. Y entonces, si no hay agenda nacional de riesgos, el juez no puede saber por qué, o sea, cómo autorizar un espionaje de una persona si no tienes ningún elemento para decir que representa un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, y el problema es que, por ejemplo, el Congreso, esa comisión bicameral, no le ha exigido al gobierno que presente las agendas de riesgos, sus planes de espionaje, que, por ejemplo, haga transparente los contratos del tipo de tecnología que ha contratado, no ha negado, por ejemplo, el presidente que el Ejército tuviera Pegasus, se demostró que contrató a Pegasus. O sea, todo este tipo de cosas no las hemos sabido por la comisión bicameral del Congreso. O sea, señal de que no está haciendo su tarea. Es más, creo que esa comisión bicameral se acaba de instalar hace poco cuando debía de existir permanentemente desde hace cuatro años. Entonces, aquí tenemos una falla grave de violación a la ley por parte del Ejército, por estar espiando activistas de derechos humanos, y tenemos una omisión muy grave del Congreso que ni siquiera le ha interesado este tema y le ha exigido al Estado, al gobierno, que cumpla con la normatividad de tener agendas de riesgo, de demostrar que está solicitando sus permisos judiciales. Por ejemplo, a mí me hacían la demanda de información de cuántas gentes estábamos espiando. Nosotros transparentábamos, por ejemplo, es decir, tenemos tantas investigaciones, nada más en número, pero tú tenías que reservar, y eso es lo normal, que te reserves el nombre de las personas a las que estás espiando, porque si lo revelas en el momento que lo estás haciendo, pues ya pierdes tu ventaja. En cualquier sentido. Así es. No, entonces, pero si dices, miren, son tantas y son tantos... En fin, o sea, había más o menos algún intento de estar al pendiente y supervisando la tarea, pero ahora no hay nada de esto. Entonces, una vez que el niño se cayó al pozo, tratan medio de tapar el pozo, pero no están haciendo bien las cosas, ¿no? Guillermo, me quedan un par de minutos, pero preguntarte por último sobre la afirmación del presidente de que estos documentos que dio a conocer Guacamaya, pues no son reales, que aquello que se filtró, pues no corresponde a documentos del Ejército. No, pues es como, digo, para mí es una afirmación de la misma calaña que la de que ya se acabó la corrupción, ¿no? O sea, no tiene... Simplemente le incómoda y quiere tratarla, quiere ocultarla el sol con un dedo, diciendo pues cualquiera los pudo hacer, pero bueno, llevamos seis meses en que se han ido dando a conocer los documentos y no se había negado ni la validez ni la realidad de esos documentos. La información, la primera que salió sobre la salud del presidente, el presidente dijo que efectivamente lo habían intervenido aquella vez de que lo llevaron al centro médico a tratarle no sé qué cosa del corazón, en fin, ahora ya no le gustó todo lo que está saliendo y dice, pues no es cierto, ¿no? Y además no solo eso, sino que además se pregunta quién es Guacamaya y le pide a los periodistas que investiguen quiénes son los que están atrás del hackeo cuando eso debiera hacer tarea, por un lado, del Ejército de investigarse qué pasó, y por otro lado, de la Fiscalía General de la República que debería de haber abierto una investigación por el robo de información al Ejército, eso también es un delito. Entonces, pues esa declaración de que ahora son apócrifos y la siguiente paso es decir, ni existió, es más, no existe el Ejército, nos va a salir diciendo el presidente dentro de dos meses, ¿no? O sea, es lo mismo que decir que ya se acabó la corrupción o que vamos muy bien en seguridad y que ya no hay masacres. Pues ahí está el tema, nada más para concluir, en Chile, donde también Guacamaya hackeó documentos militares, ahí el Congreso llamó a comparecer a la ministra de Defensa y pues aquí no hay nada semejante. Guillermo, gracias por estos minutos, muy amable. Al contrario, Pascal, muy buenos días. Gracias, buenos días. Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN y director de la empresa de consultoría GEA-ISA.